Hola, en este vídeo vamos a hablar del modelo atómico de Thomson y explicaremos en primer lugar cuáles fueron los experimentos con tubos de rayos catódicos que permitieron a Thomson dar las características de su átomo. A continuación veremos cuáles son las principales aportaciones de este modelo y por último cuáles son las limitaciones que hicieron que en poco tiempo fuera sustituido por el modelo atómico de Rutherford. La principal aportación de este modelo frente al modelo anterior de Dalton es que Thomson consigue explicar los fenómenos eléctricos que ya eran conocidos sobradamente en el siglo XIX pero que no estaban incluidos en la explicación de la naturaleza del átomo. Para desarrollar el modelo realizó experiencias con tubos de rayos catódicos y su principal aportación es el descubrimiento del electrón que realiza en 1897. Con este descubrimiento encuentra la primera partícula subatómica y ve que al contrario de lo que había dicho Dalton, el átomo ya no es indivisible, sino que hay alguna partícula más pequeña, como es en este caso el electrón, que puede extraerse de él. Thomson, el autor de este modelo, es un físico británico que estudia como otros muchos en el Trinity College, en Cambridge. En esta institución estudiaron científicos tan prestigiosos como Newton y Rutherford. Además fue también jefe del laboratorio Cavendish en esa misma universidad. En 1906 Thomson recibe el premio Nobel de física por el descubrimiento del electrón. El modelo atómico de Thomson sustituye en el tiempo al modelo atómico de Dalton que databa de 1806 y que describía al átomo como esferas macizas e indivisibles. Te explico ese modelo en un vídeo que tienes el enlace puesto en la descripción aquí abajo. Para poder entender bien el modelo de Thomson vamos a dar unas pinceladas rápidas de cómo era el de Dalton al que sustituyó. Como decíamos, Dalton define al átomo como esferas macizas y de esa forma podía explicar muchas cosas, como por ejemplo la formación de los compuestos químicos, cuando las esferas correspondientes a los átomos de unos elementos y otros se unían entre sí. Y también así las reacciones químicas. Las esferas de los átomos estaban unidas de una forma en los reactivos, se reordenaban de otra forma en los productos. Y de esta forma también conseguía explicar la ley de conservación de la masa. Pero en el modelo atómico de Dalton no se incluía entre otras limitaciones nada relativo a las cargas eléctricas positivas y negativas ni la explicación de los fenómenos eléctricos y además consideraba el átomo como indivisible. Para finales del siglo XIX, en el momento en el que Thomson realiza sus estudios, los fenómenos de tipo eléctrico eran perfectamente conocidos y también se usaban de forma práctica. De hecho, Thomson realiza experiencias con tubos de rayos catódicos. Los tubos de rayos catódicos son, como el esquema que te aparece aquí en la figura, tubos de vidrio en el que había en el interior gas a muy baja presión, en los que se ponía una diferencia de potencial muy alta. Y se observaba que del cátodo, que es el polo negativo, salía un haz de luz que iba hacia el ánodo, que es el polo positivo. Y que si se ponía un campo eléctrico, como vemos aquí, un polo positivo hacia un lado y un negativo hacia el otro, ese haz de rayos que salía del cátodo se desviaba yendo hacia el polo positivo. Aquí tienes una imagen de los tubos de rayos catódicos como los que utilizaba Thomson en sus experiencias. Y aquí lo tenemos más claro en un esquema. Vemos que el haz de luz, esta línea azul, sale del polo negativo. En el polo positivo se ponía un orificio para que los rayos lo pudiesen atravesar, dado que iban con velocidad, pasaban de largo y lo atravesaban. Seguían desplazándose en línea recta. Y al llegar aquí, a un campo eléctrico, vemos que se tuercen, se desvían, yendo hacia la parte positiva. Si se ponía un campo más fuerte, se desviaban más. Si se ponía un campo más débil, se desviaban menos. Y si se cambiaba la polaridad, pues volverían a cambiar la dirección, desviándose siempre para acercarse al polo positivo. De manera que la primera deducción de Thomson es que los rayos catódicos tienen carga negativa. Y los demás rayos catódicos, por el hecho de salir del cátodo. Aquí en la parte inferior, tienes otro esquema parecido, en el que se muestra también que en el extremo, donde inciden los rayos catódicos, se ponía una pantalla fotoluminiscente. Es decir, algo que se iluminaba, dependiendo de donde incidiese el haz de electrones. Y puedes ver que tiene posibilidad de desviar los rayos en horizontal y también de desviarlos en vertical. De manera que se podía hacer que el haz incidiese en cualquier punto de la pantalla. Y el punto de la pantalla donde incidía, brillaba. Ese es exactamente el sistema que existía en las televisiones antiguas. Las televisiones que tenían un fondo muy grande, o los monitores de ordenador antiguos que no eran planos, que tenían un fondo muy grande, lo que tenían en su interior era un tubo de rayos catódicos y los electrones incidían en la pantalla en un sitio o en otro, haciendo que esa parte de la pantalla brillase. Las televisiones actuales funcionan con sistemas totalmente diferentes. A partir del uso de otros tubos de rayos catódicos, vamos a ver cómo Thomson descubre otras de las características de los rayos catódicos. Con uno como el que vemos aquí en el esquema, y aquí en una fotografía de la colección de instrumentos del Colegio de la Inmaculada de Gijón, en el que yo trabajo, pues vemos cómo los rayos catódicos provocaban una sombra y sólo podían provocar sombra si se le ponía un obstáculo de por medio, este obstáculo con forma de cruz de malta que vemos en los diagramas, y provocan sombra dado que van en línea recta y la sombra es el hueco que dejan los rayos catódicos que son detenidos por ese obstáculo. Por lo tanto, los rayos eran negativos y se transmitían en línea recta. Aquí hay otro tubo de rayos catódicos, también la colección de mi cole, en el que vemos que hay un molinillo. Aquí el haz de rayos baja, choca con el molinillo y le hace girar. Sólo puede hacerle girar siendo unas partículas que tengan masa. La masa golpea el molinillo y hace que gire como las aspas de un aerogenerador, de manera que además de tener carga negativa, los rayos catódicos también tenían masa. Observa además, y lo vemos aquí en este esquema, que los rayos catódicos, todas sus características eran independientes de la naturaleza que fuese el cátodo. Podía poner cátodos de distintos materiales, pero los rayos catódicos siempre eran iguales. No eran distintos si ponías un electrodo de un metal o de otro. Y calcula el cociente entre la carga y la masa de esos rayos y observa que siempre es el mismo, independiente del material del cátodo y que además es grandísimo. Es unas 1800 veces mayor que el cociente de la partícula más pequeña que se conocía, que era el ión del átomo de hidrógeno. Si resumimos las deducciones más importantes que obtiene Thomson a partir de sus experiencias con los tubos de rayos catódicos, es que los rayos catódicos son unas partículas que tienen masa porque movían el molinillo, que tenían carga negativa porque se desplazaban hacia el polo positivo, que salían del cátodo y en línea recta porque provocaban sombra y que además tenían una carga siempre la misma y que eran unas 1800 veces más ligeros que la partícula más ligera que se conocía, que era el ión del hidrógeno, que eran negativos y unas 1800 veces más pequeños que un átomo de hidrógeno. Deduce entonces que los rayos catódicos deben estar formados por partículas, partículas que deben estar en los átomos de todos los materiales y que tienen carga negativa y una masa muy pequeña y a esas partículas decide llamarlas electrones. Con esto Thomson descubre la primera partícula subatómica que es el electrón y dado que el electrón tiene carga negativa pero que los átomos tienen que ser neutros, la carga positiva debe estar en algún sitio y Thomson plantea que esté repartida por toda la esfera que contiene la masa del átomo. Es decir, el átomo estaría formado por una esfera con carga positiva repartida por toda su masa y con los electrones incrustados en ella con su carga negativa y el símil que se pone es como las pasas en un pastel. De manera que con esta idea general establece los postulados o las bases de su modelo atómico que nos dicen que el átomo está formado por una esfera que tiene toda la materia, toda la masa y la carga positiva. Que los electrones están colocados arbitrariamente, es decir, están repartidos uniformemente por toda esa masa positiva. Que como la materia es neutra tiene que haber la misma cantidad de carga positiva y negativa. Y con esto llega a una conclusión muy importante que es de las aportaciones fundamentales de este modelo y es que la carga eléctrica está cuantizada. Esto quiere decir que hay una cantidad de carga eléctrica que es la menor posible que puede existir. Esta idea, la menor cantidad de algo que puede existir, es a lo que se llama el cuánto. Pues el cuánto de carga eléctrica, la cantidad más pequeña de carga que puede existir, es la carga eléctrica que tiene el electrón. Dado que las sustancias ganan o pierden carga eléctrica cuando pierden un electrón o cuando le ganan. De manera que se cargan positiva o negativamente según pierden o ganan electrones. Y lógicamente, todas las cargas eléctricas que pueden existir serán un múltiplo exacto de la carga del electrón. Porque si algo adquiere mucha carga es porque ha ganado muchos electrones o ha perdido muchos electrones. Y la carga total siempre será múltiplo de la carga del electrón. El modelo atómico de Thomson, con la masa y la carga positiva repartida por toda la esfera del átomo y los electrones con su carga negativa incrustados por el átomo, siempre recibe el símil, el nombre del símil de pastel de pasas o pudding de pasas. De manera que quiere expresarse que los electrones estarían por la masa del átomo exactamente igual que las pasas estarían repartidas por un bizcocho o por un pastel de pasas. Es posible que el de esta foto sea de chocolate, pero nos daría lo mismo que fuesen pasas. Entonces, símil para Thomson sería pastel de pasas. La principal aportación de Thomson es el descubrimiento del electrón, pero su modelo atómico es demasiado sencillo. Y esta es posiblemente una de sus principales limitaciones. El modelo es demasiado sencillo, simplemente modifica un poco el de Dalton incluyendo ahora la carga eléctrica, pero no habla nada de estructura del núcleo y la corteza del átomo, como sí nos hablará el modelo atómico de Rutherford a continuación. Y, evidentemente, tampoco es capaz de explicar otros muchos fenómenos ya conocidos en la época, como los espectros atómicos, que nos explicará el modelo atómico de Bohr, o fenómenos posteriores que irán obligando a modificar la naturaleza de la explicación del átomo en el modelo de Bohr y en el modelo de nube de carga en los años posteriores. Y eso es todo. Espero que esto te haya resultado útil y que hayas aprendido sobre el modelo atómico de Thomson.